Y con sentimiento, Luis Armando, entera Solo recuerdos, mi amor, solo recuerdos me quedarán de ti Recuerdo cuando feliz me abrazabas Me susurrabas tiernamente y me enamorabas Recuerdo cuando decías que en las buenas y en las malas Aquí estarías para luchar por nuestro amor Ay Dios, bonitas palabras Otra vez me enamoré Ay Dios, que bellos momentos que viví Que por siempre los llevaré en mi corazón Y en mis recuerdos En mi corazón Y en mis recuerdos En mi corazón Ay Dios Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Pero no me arrepiento de eso Porque yo sí te amé de verdad Y ahora que te veo feliz En brazos de tu nuevo amor Te deseo lo mejor Y espero que nunca llores por amor Como yo lo hice por ti Como yo lo hice por ti Recuerdo cuando con pasión me besabas Me acariciabas Me acariciabas suavemente mientras nos amamos Recuerdo que me jurabas Que nunca, nunca me dejarías Que soy el amor de tu vida Y ahora porque me mentía Ay Dios, bonitas palabras Otra vez me enamoré Ay Dios Ay Dios Que bellos momentos que viví Que por siempre los llevaré En mi corazón Ya en mi recuerdo En mi corazón Ya en mi recuerdo En mi corazón Y recuerda Que nadie de amor se muere Te lo dice Luis Armando Entra Vamos todos conmigo Ay Dios Bonitas palabras Otra vez Me enamoré Ay Dios Que bellos momentos que viví Que por siempre los llevaré En mi corazón Ya en mi recuerdo En mi corazón Ya en mi recuerdo En mi corazón En mi corazón Yo en mi corazón